Mirtha Legrand anunció lo que no se veía venir en su próxima mesaza. Este sábado los seguidores de, La Noche de Mirtha, seguramente se llevarán una gran sorpresa. Desde que Mirtha Legrand volvió a la televisión despertó el fanatismo ferviente entre quienes la siguen en las emblemáticas cenas año tras año. Sin embargo, hace unos días, Marina Calabró contó en, La Nata Sin Filtro, que la abuela de Juana Viale tomará un corto receso, pero no se alejará por completo de la televisión. Se espera que Mirtha Legrand cierre su ciclo de cenas el 30 de diciembre de este año para luego tomar un breve descanso y retomar la conducción del programa entre el 13 y 20 de enero, en negociaciones con el 13. A pesar de considerar trasladar el programa de la famosa conductora a Mar del Plata, esta opción fue descartada debido a cuestiones de costos, estableciendo que el ciclo continuará emitiéndose desde la ciudad de Buenos Aires. Según contaron personas cercanas, la reconocida conductora tiene la intención de seguir adelante manteniendo vivo el legado de sus cenas con la que logró ganarse la atención de un público fiel y leal. Hace unas horas, se supo la mesaza que tendrá Mirtha Legrand este sábado a las 9.30 de la noche horas en, La Noche de Mirtha. La estrella del 13 tendrá al presidente de la nación, Javier Milley, un encuentro que, seguramente dará mucho de qué hablar. Mediante un posteo de su cuenta de Instagram, la mamá de Marcela Tinaire expresó, lo prometido es deuda. Este sábado 23 de diciembre nos visita el presidente de la nación para una, mesaza única. No cabe duda que esta nueva velada promete ser especial, sumando un invitado de relevancia que generará expectativas y debates en la audiencia. Recordemos que hace unos días, Johnny Vial le apuntó contra Marcelo Tinelli y lo trató de corrupto, y, narcotraficante. Días atrás, Mirtha Legrand se refirió con firmeza a las acusaciones que han sacudido al conductor del, Bailando 2023. Sin vueltas, Mirtha Legrand lanzó, Terribles son, muy fuertes. Tinelli le inició un juicio. No sé de dónde sacó información, pero son muy agresivas. Muy malas, muy desagradables. Además, la conductora señaló. A mí me molestó verlo. Qué raro Johnny, porque es un excelente periodista.